Bienvenidos, gracias por asistir, les agradezco su presencia y espero poderlos apoyar un poquito el día de hoy respecto a los recursos fiscales, que tenemos tres recursos fiscales. Les voy a tratar de hacer el día de hoy un comparativo entre esos tres recursos. Ya habíamos comentado respecto a cómo, qué elementos tenían, ¿verdad? Ahorita lo vamos a hacer materialmente el escrito, nos va a quedar pendiente y ya en otra ocasión lo manejaremos con algunos compañeros que no vamos a tener la oportunidad, pero esperemos llegar a esa parte del ofrecimiento de la prueba pericial, que es un punto fundamental en materia de recursos. Y también vamos a hablar algo sobre los puntos petitorios. El punto petitorio más esencial, más fundamental en materia de recursos, es el de la suspensión, que es lo que vamos a comentar ahorita. ¿Por qué la suspensión? Porque la autoridad fiscal en determinado crédito nos va a dar un plazo para pagarlo. Después de vencido ese plazo para pagarlo, entonces nos va a tratar de embargar, es decir, quitar nuestros bienes para recuperar las cantidades que nosotros le adeudamos. Entonces, ese procedimiento administrativo de ejecución es importante detenerlo, es fundamental para el contribuyente porque le van a quitar sus propiedades, sus mercancías, sus cosas. Entonces, ahorita vamos a ver algunos criterios respecto a esa garantía, ese procedimiento de ejecución y pues les agradezco su atención. Preguntas, pues les encargo que al final, por favor, y si no alcanzamos, que no nos alcance el tiempo, pues ya me mandan mensaje o correo con las preguntas y los compañeros que les doy la clase, bueno, pues ya las preguntas las resolvemos la siguiente sesión. Si nos alcance el tiempo, pues yo les indicaré preguntas y en ese momento pueden participar. Si participan con algún interrogante o algo, nada más les encargo mucho que lo digan fuerte o si quieren acercarse aquí al micrófono para que los escuchen ya como ustedes lo decidan, ¿sale? Si no, pues ya ir por correo o ya cuando me vean, pues me preguntan las dudas que tengan. Entonces, vamos a partir de un documento en blanco para elaborar el recurso. Normalmente podemos usar Google y en Google nosotros encontraremos algunos formatos de recurso. A mí no me gusta mucho usarlos porque los formatos a veces no vienen actualizados, no están conforme a las nuevas disposiciones y es el caso que nosotros tenemos que en materia del Infonavit acaba de salir publicado en el Diario Oficial de la Federación un nuevo reglamento para el recurso. Entonces, cambian las disposiciones. Les decía yo, es probable que cuando hagan un recurso ya hayan pasado 5 o 10 años. Entonces, un formato que encuentren en internet no les va a servir para hacer ese escrito de recurso. Ahora, ya tenemos recursos electrónicos donde se presentan a través de esos medios y sin embargo ustedes van a ser los asesores, las asesoras que van a elaborar el formato para proporcionárselo a la persona que lo va a subir a través de medios electrónicos. Esos medios electrónicos normalmente los utiliza el contador o la contadora que son los que tienen el usuario, la contraseña y se van a encargar de subir ese escrito de recurso. ¿Estamos? Entonces, vamos a partir de un documento en blanco. Ya que tengo mi documento en blanco, me voy a retirar un poquito el micrófono. Si no se escucha me dicen para acercarme, ¿sale? Ya que tengo el documento en blanco, lo primero que voy a redactar quedamos que es el asunto, ¿sale? ¿Qué le voy a poner en el asunto? Le voy a poner que estoy promoviendo o se promueve recurso de que tenemos que damos que tres recursos, ¿hecho? Pero dos se llaman igual y uno se llama distinto. Los que se llaman igual es el de inconformidad. Se promueve recurso de inconformidad. Ese es en contra de actos del IMSS y del Infonavit. Si nosotros estamos hablando de un recurso del servicio de administración tributaria, entonces se llama recurso de revocación. ¿Estamos? Enseguida voy a redactar a quién le voy a dirigir mi escrito de recurso. Ya les había comentado a algunas personas que están aquí en el salón que tenemos tres autoridades a las cuales les vamos a dirigir el escrito de recurso, ¿sí? Si se trata del servicio de administración tributaria, pues estamos hablando de la administración desconcentrada jurídica, ¿sale? Si se trata del IMSS, se lo vamos a dirigir al consejo consultivo. Si se trata del Infonavit, se lo vamos a dirigir a la comisión de inconformidades. Enseguida que haya redactado esos datos, desde luego que a detalle quiénes son, su domicilio y todo lo que le quieran poner ahí, lo encuentran en internet. Estas autoridades son competentes por territorio. En este caso, la desconcentrada, pues depende. Por ejemplo, en Guanajuato tenemos tres desconcentradas, ¿verdad? Tenemos en Celaya, en Irapuato y en León y cada una tiene su competencia, ¿sale? Y tenemos el consejo consultivo del, en este caso del IMSS, pues solamente está ubicado en la ciudad de León. La comisión de inconformidades, esa se encuentra en la ciudad de México. Todavía no hay una, un ente en la entidad, en este estado que se encargue de ver por esos asuntos, ¿de acuerdo? Entonces, ya que redacté el encabezado, lo que sigue es el proemio. Ya les había incluso expuesto sobre los elementos del proemio, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner, le voy a poner, me voy a inventar, voy a poner mi nombre. Armando Llanos Mendoza y puedo acudir de dos formas, en representación de, ¿de quién? De una persona moral, ¿estamos? O de un tercero, de un particular. Si soy yo el que está promoviendo el recurso, le voy a poner por derecho propio. En algunos casos, aquí le podemos poner, después de la representación, le podemos poner cómo la acredito, ¿sí? ¿Estamos? Pero si es en representación, entonces va a cambiar un poquito la redacción, porque antes le voy a poner la empresa, voy a poner, ya no sé C, A, D, C, B, ¿sale? Representada por... y ya le pongo, entonces, quién la representa. ¿Estamos? En este punto es muy importante considerar, ya les había en una ocasión dicho también, que ocupamos dos instrumentos públicos, ocupamos el acta constitutiva de la sociedad, y ocupamos el poder. En ocasiones, el acta constitutiva trae inserto el poder en el mismo documento. Entonces, en esos casos, pues ya no es tan indispensable, de alguna manera, que nosotros tengamos que citar dos instrumentos públicos. Deben ser notariados, ¿estamos? Una de las ventajas de los recursos es que podemos presentar todo en copia. Sin embargo, yo les recomiendo que se aporten estos instrumentos en copia certificada, independientemente de que se nos permite presentarlos en copia simple. Aquí es muy lógico que en ocasiones la autoridad nos pida la copia certificada, porque cuando nosotros nos inscribimos ante el Servicio de Administración Tributaria como personas morales, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden el acta constitutiva y el poder, entonces la autoridad ya lo tiene, ¿verdad? Y sin embargo, en ocasiones nos vuelven a reiterar la solicitud de esos documentos. Entonces, es muy importante que de cualquier manera acompañe esos escritos. Entonces, aquí la redacción cambiaría un poquito, ¿sale? Ya no se sea de CB, según consta, en el acta constitutiva número tal. Y aquí le vamos a poner los datos de esa acta constitutiva. Se acostumbra mucho aquí en el proemio ponerle de una vez aquí anexo, y le pongo anexo 1, entre paréntesis. Es el primer anexo de nuestro recurso. ¿Sale? Si agrego el poder aparte, entonces, personalidad que acredito con... Y ya aquí le voy a poner el poder, ¿sale? Los datos del poder. Y este sería mi anexo número 2. ¿Hecho? Y así los voy a ir numerando. ¿De acuerdo? En el caso de que vaya a acudir en representación de una persona moral. Es el caso que normalmente nosotros vamos a acudir por derecho propio en representación de los contribuyentes. Que normalmente ellos acuden al recurso cuando tienen multas pequeñas. Multas de 20 mil pesos, multas de 30 mil pesos, multas bajitas. Y ellos acuden contigo para que les elabores el escrito de recurso. Y tratar de echar abajo esta impugnación. Es muy importante que consideren que para hacer este escrito únicamente vamos a tener nosotros 15 días tratándose del IMSI, del Infonavit. O 30 días en tratándose de actos del servicio de administración tributaria o de finanzas del gobierno del Estado. Entonces, si estamos en tiempo, lo podemos presentar. Ahora, si no estamos en tiempo, entonces seguiría la siguiente instancia. Ya en otra sesión les enseñaré a elaborar el escrito de la demanda del juicio contencioso, que sería la siguiente instancia. ¿De acuerdo? Sin embargo, eso solamente en el caso de que se nos hayan ido los 15 días. Porque para el juicio tenemos 30 días. Si ya se pasaron los 30 días, pues ya olviden el recurso y es muy probable que no prospere el juicio. Salvo algunas excepciones que impugnemos la notificación y podamos tratar de echar abajo esa situación. ¿Sí? Enseguida tengo que redactar, es muy importante, mi RFC o el RFC de la empresa. Les había comentado yo, correo, teléfono, domicilio fiscal. Domicilio para ir recibiendo notificaciones, que puede ser el mismo o no. ¿De acuerdo? Puede ser uno diferente. Tengo que poner las personas que van a ir a recibir esas notificaciones. Si el recurso es electrónico, la notificación invariablemente va a ser por buzón tributario. Es decir, va a llegar una notificación a esa plataforma. Entonces, si el recurso es, sin ser por medios electrónicos, pues tienen que poner un domicilio para las notificaciones. Sí, designando como personas autorizadas a quién. Para ir y recibir esas notificaciones. ¿De hecho? Enseguida, después de que redacto el domicilio para ir y recibir notificaciones, consideramos fundamental o esencial en este punto, sí, agregar a qué comparecen y con qué fundamento. Que es algo muy importante que les voy a poner rápidamente, sí. Y ante ustedes, con el debido respeto, comparezco para promover recurso de, con fundamento en, y aquí el fundamento va a cambiar dependiendo del recurso de que se trata. Entonces, si estamos hablando del INSS, pues me tengo que ir yo primeramente a revisar la ley del INSS. ¿Estamos? Aquí está la ley del seguro social. Los recursos los van a estar, los van a encontrar a ser regulados normalmente al final de la normatividad. Entonces, me voy al final, sí, ya por los artículos finales, no tanto, un poquito menos. Y ahí voy a encontrar la regulación del recurso. ¿Por qué tengo que hacer esto? Antes descargué desde luego la, la ley del INSS. ¿Sale? ¿Por qué tengo que hacer esto de descargar la ley del INSS y revisarla? Porque yo me pude haber traído una en una memoria y haberla usado, pero no, esta la recién hace rato yo la descargué de internet. ¿Por qué? Porque hay reformas. ¿Sale? Estamos y cada reforma, pues, tenemos que estar actualizados y encontrar la normatividad más reciente aquí en el dispositivo. De la misma manera, si ustedes van a hacer una demanda del juicio contencioso, de la misma manera tienen que descargar la ley o la normatividad más importante en la materia. Si no lo encuentran, porque puede pasar, ¿no? Están ojeando, ya leyeron. Yo les recomiendo que vayan ojeando y vayan leyendo. Es lo más recomendable. Si no lo encuentran, se pueden ir a la opción buscar en el navegador. Y ahí en la opción de buscar le ponen recurso y los va a llevar a todo lo que se habla sobre recursos. ¿Por qué es importante ese método de buscarlo, de recursos? Porque van a encontrar muchas otras cosas que van a ocupar para hacer el escrito. Entonces, sí, sí les recomiendo, pues, esa parte de buscar, ¿no? Y entonces aquí vienen muchos, muchos artículos, en este caso de la ley. Y, pues, yo ya la leí y sigo sin encontrar, no encuentro en dónde está lo de recursos. Sí, pues, ya me dijo que la leyera, yo lo que hay, pues, no hay nada. Entonces, me voy a buscar aquí en la página y le pongo recurso. Y lo mismo voy a hacer en el caso del código fiscal y todo lo demás, ¿no? Y ya ahí me va a mostrar muchos temas que hablan del recurso. No solamente voy a encontrar el tema que busco y ahí me va a enseñar a leer, porque tengo que leer, pues, algunas cuestiones relacionadas con los escritos o el escrito que yo tengo que elaborar. De hecho, ¿por qué estoy haciendo esto? Además de documentarme, porque requiero, en el proemio me pide que yo redacte el fundamento del escrito de recurso, ¿sale? Y yo empiezo siempre de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque los recursos en todas las normatividades, no solo hay recursos fiscales, hay recursos de otro tipo. Todos los recursos en todas las normatividades regulan, se regulan al final de cada una de las disposiciones jurídicas que nosotros pretendamos impugnar, ya que los recursos hay tantos como autoridades. Entonces, pues, imagínense, si hay muchísimas autoridades, pues, hay muchísimos recursos. ¿De hecho? Bueno, hasta aquí, si quieren, hacemos una pausa. No sé si tengan alguna duda. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, ya que encontré el fundamento, aquí lo voy a colocar. ¿De hecho? Pero no solo ese fundamento, en materia del seguro social, me remite al reglamento del recurso de inconformidad, con fundamento en relación con el reglamento del recurso de inconformidad. De la misma manera, busco en internet ese reglamento del recurso de inconformidad. Aquí yo ya lo descargué. Aquí está. Y aquí me dice, en el artículo 1, el recurso de inconformidad. ¿Estamos? Entonces, le voy a poner el 1 y el 294. 1 de la ley del IMSS. Perdón, del recurso. Aquí va 294. Y luego 1. Entonces, los primeros fundamentos del proemio de un escrito de defensa fiscal es qué reglamento, qué ley me asiste para poder acudir a presentar el recurso. Son los primeros fundamentos que yo debo plasmar. Enseguida, en el proemio, los siguientes fundamentos son los que regulan los requisitos del escrito del recurso. ¿Sale? Por lo anterior, es decir, yo soy tal, mis datos son tales, yo vengo con fundamento en tales artículos, ¿sí? A promover recurso. ¿Sale? Por lo anterior, con fundamento en los artículos o en el artículo manifiesto lo siguiente. ¿Qué artículos voy a poner aquí? ¿De qué van a hablar esos artículos? Estos artículos que voy a poner a continuación son los fundamentos o son los artículos que me dicen cuáles son los requisitos del recurso. ¿Sale? Con fundamento en los artículos que establecen los requisitos. ¿Ese es el nuevo procedimiento? Más o menos. ¿Cuáles son los requisitos? Pues lo que me piden para el recurso. Entonces, aquí van a estar los fundamentos. Estamos haciendo el del IMSS. En este caso, ahorita me voy a brincar a los otros. ¿En dónde van a estar los fundamentos del recurso, los elementos de un escrito de recurso en materia del IMSS? Van a estar en el reglamento que les acabo de mostrar. Van a estar en el reglamento del recurso de inconformidad. Aquí está. Y me voy a ir a leer. ¿Sí? Voy leyendo. Lo tienen que ir ojeando cuando hagan el escrito. Y aquí viene en el artículo 4 todos los requisitos. ¿Sale? Los tomo, los copio y los voy a pegar. Entonces, el artículo 4 del reglamento del recurso de inconformidad me dice cuáles son los requisitos de ese escrito. ¿Hecho? Entonces, artículo 4 del reglamento del recurso de inconformidad. ¿En esto se puede poder pegar? ¿Ah, sí me dejó? ¿Se fijaron? Ahorita lo voy a pegar. Y aquí lo voy a pegar. Ahí están ya. Ahí está el artículo 4. Ahí algo pasó aquí. Aquí en el pegado, ahí les voy a enseñar un poquito de computador. Aquí en el pegado váyanse a opciones de pegado. ¿Sale? Y le ponen mantener solo texto. ¿Hecho? Aquí, pegado, le ponen ahí y vienen las opciones de pegado. Porque si no les pega en el mismo formato en el que estaba. Y entonces ya aquí solo texto. De hecho, esto es del recurso de lo que es del IMSS. Vamos a hacer una pausita aquí y me voy a ir al del Infonavit. El del Infonavit entonces se regula ¿en dónde? ¿En dónde se creen que se regula? No les dé miedo, no pasa nada. ¿No? Bueno, este es el reglamento vigente en materia del Infonavit. Se llama Reglamento de la Comisión de Inconformidades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Para quienes no conozcan un poquito de estos temas o digan ¿y por qué hay un recurso de uno? ¿por qué hay uno de otro? ¿por qué hay uno de otro? Acuérdense que en materia fiscal todo se clasifica en contribuciones. De las contribuciones se divide en impuestos. ¿Sale? Todo lo que son impuestos ¿sí? Las autoridades que se encargan de recaudarlos ¿sí? Impuestos federales es el servicio de administración tributaria es Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Impuestos estatales es la Secretaría de Finanzas. Impuestos municipales son las tesorerías. ¿Estamos? Aquí yo les estoy mostrando lo de nivel federal ¿sí? Que en este caso es impuestos federales que cobra el servicio de administración tributaria y que cobra finanzas del Estado. Esos son los impuestos su recurso se llama revocación. Además de dividirse las contribuciones en impuestos se divide en aportaciones de seguridad social. ¿Qué son las aportaciones de seguridad social? Son las cantidades que tienen que pagar las personas que se ven beneficiadas por servicios del Estado en materia de salud. ¿De quién es la obligación de darnos salud? De los patrones. El Estado se subroga por ellos porque dice estos no le van a brindar servicios de seguridad social a sus trabajadores y apenas se les quieren pagar. Entonces yo Estado me subrogo y por mi cuenta voy a brindar esos servicios de seguridad social. ¿Sale? Pero como el Estado brinde esos servicios se convierte en contribuciones. ¿De acuerdo? Los patrones no pagan esas contribuciones. Viene la autoridad. ¿Cuáles son esos dos tipos de contribuciones? Son aportaciones de seguridad social en materia de seguridad social y en materia de vivienda. Entonces el Estado brinda los servicios de vivienda y brinda los servicios de salud. Los de vivienda se encarga el Infonavit. Los de salud se encarga el Infonavit. No pagan los patrones. Viene la autoridad. Les determina un crédito y tú lo vas a impugnar. Tú vas a presentar un recurso. ¿Por qué? Porque tu cliente busca defensa. Busca que alguien lo apoye. O busca ganar tiempo. O busca no pagar. O busca muchas cosas. Y entonces tú vas a ser el asesor en elaborar este escrito. ¿De acuerdo? Entonces el Infonavit se encarga de cobrarle a los patrones que de alguna manera no están aportando lo que corresponde de vivienda para sus trabajadores. Y fíjense, los patrones son muy listos porque si se fijan, la seguridad social paga el patrón y paga el trabajador. ¿Estamos? Infonavit paga el patrón y paga el trabajador. Cuando un patrón no paga se supone que se queda con ambas cantidades. Tanto con la del trabajador como con la de él. Y se ha dado casos de muchos patrones que se quedan con bastante cantidad de dinero y no se la aportan a estos institutos de seguridad social. ¿De acuerdo? Entonces, este es el reglamento y además la ley del Infonavit. ¿Estamos? Y aquí vienen los fundamentos del escrito que sería el 1, si se fijaron el otro era el 1 y el 200 no sé qué, ¿verdad? Aquí es el 1 y el 25 en el materia del Infonavit. ¿Estamos? En materia y los requisitos del escrito de este si quieren lo pongo acá aquí sería el aquí sería el mismo 1 igual el 1 pero acá cambiaría al 25 y los elementos del escrito en este caso era el 4 ya lo copié y lo pegué ¿Está bien? Y vamos a ver los requisitos de esto. Aquí viene primero regulado las facultades de estos organismos y aquí en el 9 a partir del 9 de hecho aquí en este escrito también puedo poner el 9 empieza a regularse este fundamento aquí le pongo 1 y 9 en materia de Infonavit después les proporciono el archivo si gusta a continuación en materia del Infonavit los requisitos están en el 10 entonces aquí quedamos que en el 4 aquí va a ser en el 10 del reglamento del recurso de inconformidad de la misma manera copio los artículos y los pego aquí no lo voy a hacer ¿por qué no lo voy a hacer? porque solo vamos a yo voy a hacer un formato y solo vamos a comparar ¿sí? lo que son las diferencias entre uno y otro de los escritos en materia de recursos fiscales ¿de acuerdo? entonces ya tenemos los elementos me falta el código fiscal ¿verdad? entonces el código fiscal tiene también regulada su parte de los recursos en este caso siempre de la misma manera nos vamos a ir al final en materia fiscal federal no hay un reglamento de recursos ¿sale? se fijaron en materia de IMSS y del Infonavit si hay un reglamento para cada uno de los recursos en materia fiscal federal solo está el código fiscal no hay un reglamento como tal entonces todos los fundamentos los van a encontrar aquí en este escrito yo tenía aquí señalado un artículo que es el muy importante que quiero que lo anoten por favor que quiero que lo tomen en cuenta que lo vamos a ocupar para elaborar el escrito a continuación es el número 144 del código fiscal de la federación de una vez si quieren lo leemos el párrafo segundo ¿qué dice ahí? nos dice que todas las personas que presenten un recurso en materia fiscal no estarán obligadas a exhibir garantía para detener el procedimiento administrativo de ejecución eso es muy importante por ello no le recomiendo el juicio contencioso cuando presenten un medio de defensa en materia fiscal siempre agoten primero el recurso si ustedes presentan el recurso se les va a suspender el procedimiento administrativo de ejecución aproximadamente cinco meses si ustedes presentan un juicio inmediatamente tienen que presentar la garantía del interés fiscal ¿eso qué implica? una fianza o un embargo para su cliente entonces presentar el recurso por lo menos por cinco meses les evitaría presentar esa garantía del interés hay un problema muy importante con los medios de defensa en materia fiscal siguen corriendo las actualizaciones de lo que debes ¿qué quiere decir? que te cobra el fisco intereses entonces debes planear muy adecuadamente si debes planear si vas a promover o no un medio de defensa mientras piensas si vas a promover o no un medio de defensa en materia fiscal presenta el recurso te va a dar tiempo para que tú puedas pensar si vas a continuar con la defensa o no muchos abogados y abogadas se quieren ir al juicio para cobrarles a los clientes el escrito de recursos es muy simple es fácil de hacer no tiene mayor complicación y te da cinco meses de plazo para que tú planees el siguiente medio de defensa si ustedes escuchan de alguien que tenía la opción de recurso y juicio y se fue al juicio no está haciendo las cosas correctamente en beneficio de los clientes está yéndose esa persona que promovía el juicio está viendo sus intereses particulares porque lo más factible y lo más barato lo más rápido y lo mejor para un cliente es siempre el recurso por ello es tan importante convocarlos a esta reunión para que entiendan la validez que tiene allá afuera esto y desde luego a ti te van a cubrir tus honorarios por hacer el recurso y si el cliente después decide hacer el juicio te van a pagar también por el juicio quiere decir que las personas que se van directo al juicio no lo reflexionaron correctamente ¿sale? tanto al cliente como al abogado a la asesora al asesor le convenían más las dos cosas ¿sí? ¿por qué iba a cobrar doble? cuando tú presentas el recurso se suspende el plazo para el juicio y hasta después lo presentas cuando se resuelve el recurso la siguiente instancia después del recurso es el juicio contencioso y después el amparo todavía tienes dos instancias más si tú no presentas el recurso te estás privando de una instancia tienes tres si tú te vas al juicio tienes dos ¿de acuerdo? entonces quien vea que se vaya directo al juicio no lo está reflexionando correctamente hasta que se resuelve el recurso tú presentas tu juicio ese es el problema acuérdense si tú planeas un medio de defensa ojo los medios de defensa fiscales duran un promedio de dos a cinco años completitos las tres instancias ¿cuánto va a ser de actualizaciones de cinco años? eso es lo que tienes que hablar con tu cliente y nosotros los asesores tenemos esa responsabilidad de indicarle al cliente si no le decimos lo estamos engañando porque él piensa que nosotros le vamos a eliminar todo y no es cierto puede ser que no y después le vamos a llegar a decir ¿qué cree que perdimos? ah pues pago el millón no es que ya no es un millón ¿cuánto es? pues ya llevamos cuatro años son tres millones ah caray eso no me dijo ¿si? entonces es una cuestión trascendenta que nosotros debemos informar a nuestros clientes porque se pueden ver gravemente afectados el recurso es muy interesante porque mientras hacemos esa planeación y sacamos las cuentas y vemos de alguna manera el criterio de la autoridad porque la autoridad de emitir su recurso su resolución al recurso nos da un criterio ese criterio nos va a decir más o menos cómo nos va a ir en la siguiente instancia ¿si? porque la autoridad domina las disposiciones fiscales entonces en su resolución al recurso va a decir ah pues es que en la siguiente instancia yo creo que me van a decir esto ¿qué? pues lo mismo porque si tiene razón la autoridad entonces es una herramienta esencial y fundamental para los clientes el recurso siempre hay que agotarlo es una regla si no lo hacen pierden una instancia y ya vieron las consecuencias que hay estamos entonces siguiente el fundamento del recurso en materia fiscal en donde se encuentra bueno este fundamento lo encontramos en el código vienen muchos artículos es más amplio porque está en el código y empieza a partir del 116 entonces el fundamento del 100 del recurso en materia fiscal es el 116 por técnica jurídica así le llaman tienen que ubicar el acto en alguna de las fracciones del 117 el 117 me dice en contra de que procede si no se quieren meter en técnicas jurídicas es decir es que yo no entiendo si cae en la fracción 1 inciso A en la fracción 2 inciso B póngale con fundamento en el 116 y 117 estamos entonces me regreso a mi escrito los primeros fundamentos aquí serían 116 y 117 del código fiscal hecho lo correcto es después del 117 ponerle fracción fracción 1 fracción 2 inciso tal si tú no te quieres meter en problemas que la autoridad determine en cuál de las fracciones cae pero por lo menos léelas a ver si tu acto cae o crees que se asemeja en algunas de las que están ahí ¿no? entonces si tienen duda o más o menos pues lo checamos rápidamente pero aquí está contribuciones los accesorios son los intereses aprovechamientos cuando tenían una devolución actos de autoridades aduaneras te exijan un crédito fiscal cuando alegres que se ha extinguido el crédito fiscal esto se llama prescripción ¿estamos? cuando ya haya ocurrido prescripción quedamos la prescripción son 5 años regla general si no estas en regla son 10 años cuando se trate del procedimiento administrativo de ejecución el PAE que es el embargo es el procedimiento coactivo para cobrarte lo que no le has pagado al fisco este procedimiento coactivo reitero es después de 15 días de la resolución en Sinfonavit 30 días impuestos federales para que pagues vencidos esos plazos te ejecutan el procedimiento administrativo de ejecución ¿sale? entonces son los casos en los cuales yo voy a ubicar mi escrito de recursos en la fracción ahora siguiente vamos a los requisitos del escrito los requisitos del escrito de este recurso si lo vamos a encontrar en el 122 pero el 122 me remite al 18 de código entonces me regreso a mi escrito y aquí donde le puse 1 y 1 y 9 del Infonavit le voy a poner si lo que establece el código fiscal reitero 18 y 122 ¿sale? entonces 18 y 122 código fiscal ¿listo? ¿sale? ya que tengo ubicados bien los fundamentos ya la ortografía pues se la checamos ya al final una disculpa ya cuando terminamos el escrito ahí pero nos puse mal bueno van aquí abajito ahí está ¿sale? bueno ahora vamos a llenar los requisitos nada más es llenar un formato un recurso es llenar un formato lo quieres hacer más técnico bien fácil le agregas jurisprudencia ¿sí? pero es nada más llenar un formato ¿de hecho? y ahorita vamos a tratar de hacer un agravio acá los los compañeros que están de este lado la mayoría ya les enseñé más o menos lo del agravio ¿verdad? incluimos la pasión y sentimiento en la elaboración del agravio ¿sí? entonces me voy a ir rapidito en esa parte para los que no hayan tomado eso yo a veces pongo ahí unos videos donde hablo sobre cómo elaborar un agravio ¿sale? entonces ya vamos a pasar a hacer los elementos voy a borrar el título y el primer requisito me dice nombre y firma del recurrente domicilio para ir a recibir notificaciones así como el número de registro patronal o de seguro social como asegurado según sea en caso en caso de que no se pueda firmar o estampar su huella u otra persona va a firmar entonces lo voy a dividir nombre y firma del recurrente lo voy a quitar porque eso va hasta el final lo voy a mover hasta el final esto va acá el primer requisito es ilógico pero así lo redactó el legislador no sé por qué es ilógico que el primer requisito me lo pongan al final a lo mejor quisieron dar a entender que era muy importante entonces ya lo moví me regreso entonces ahora sí número uno domicilio para ir a recibir notificaciones así como el número de registro patronal me regreso arriba a ver si ya puse todo ya puse el domicilio para notificaciones ya verdad ya puse el número de registro patronal no eso es lo que me falta entonces aquí le voy a poner número de registro patronal qué más o de seguridad social tal 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 ya los puse entonces ¿verdad? entonces ¿qué le voy a poner? así voy a dejar mi encabezado lo voy a poner con negrita le voy a dar formato y le voy a poner una leyendita muy padre que dice ya fue expresado si quieren copian de arriba y pegan aquí los elementos que ya pusimos en el proemio si no nada más le van a indicar ya fue expresado siguiente acto que se impugna número fecha resolución número de crédito periodo de importe todo eso lo vamos a poner aquí el acto consistente ¿de dónde voy a sacar estos datos? el cliente me entregó los documentos yo los tengo si no los tengo está complicado les decía yo a los compañeros hay clientes que los tiran los rompen los pierden ahí está complicado primero tenemos que ir a conseguirlos vamos a tener que cobrar más por conseguir esos documentos ¿sí? porque hay que sacarlo y hay que ponerlos aquí si tenemos los documentos impresos no hay tanto problema de ahí estamos copiando y pegando esos elementos que expresan en el escrito ¿estamos? consistente en de fecha tal número tal emitido por después los hechos le voy a poner primero me notificaron un crédito improcedente tal día segundo de manera ilegal se me dice que tengo que pagar un millón de pesos tercero al no estar de acuerdo promuevo el presente recurso el presente recurso en los términos de los siguientes y aquí esta parte la voy a poner con mayúscula es la parte más importante y es para lo que nos pagan al momento de hacer un recurso para elaborar los agravios y lo voy a poner este centrado con mayúscula y aquí voy a redactar los agravios primero ¿qué es un agravio? es una inconsistencia entre lo que marca la ley y lo que realizó la autoridad la normatividad dice ¿cómo debo pagar mis impuestos? ¿en qué momento? ¿sobre qué procedimiento? la autoridad dice que yo no usé esos fundamentos no usé ese procedimiento hay un un choque una contradicción entre lo que yo hice como contribuyente y que lo que la autoridad está expresando ¿sale? ¿estamos? entonces yo voy a defender a mi cliente yo que voy a expresar que lo que hizo la autoridad de decirle que pague un millón estuvo mal por esto y por esto y por esto y por esto todo lo que hace mal la autoridad ¿qué artículos afecta? se los dije a ustedes la clase anterior ¿verdad? todo lo que hace la autoridad afecta algunos artículos primordialmente de la constitución y del código fiscal de la federación ¿si? primero 14 16 31 fracción cuarta y del código fiscal primordialmente el 38 fracción cuarta y de ahí nos fuimos también al 43 al 48 al 40 tantos a tal ¿verdad? si si nos quiere repetir compañero el 44 ¿si? el 44 49 y 50 ¿si? todo lo que hace la autoridad quebranta esos artículos los transgrede y yo todo lo tengo que poner contexto con una narración como si fuera una historia y lo voy a apuntalar con la jurisprudencia ¿cómo le hago para encontrar la jurisprudencia? hay dos métodos usando Google y usando la plataforma del poder judicial ustedes deciden ¿cómo? si les surge porque el cliente ya quiere el escrito de recurso pues váyanse a Google el problema es una de ¿cómo voy a saber qué tipo de asunto es? el 117 del código me dice ¿sale? me regreso al 117 voy a buscar jurisprudencia de una determinación de contribuciones jurisprudencia de accesorios jurisprudencia de negativas de devolución jurisprudencia de algo que ha emitido una autoridad aduanera jurisprudencia de una exigencia de crédito fiscal ¿sale? y voy a buscar jurisprudencia de esos temas si es una multa pues una jurisprudencia sobre multa ¿de acuerdo? y lo pongo en Google jurisprudencia de multas fiscales jurisprudencia de un procedimiento aduanero en materia fiscal y eso es lo más rápido y si hay y esas jurisprudencias las copio y las pego no tengo que citarlas con referencia a APA las copio las pego y las cito en mi escrito de recurso la referencia ahí las establezco ahí ¿estamos? ¿si? si me quiero ir al portal de la Suprema Corte y buscar la jurisprudencia en mi página de YouTube ahí pueden encontrar un video de cómo buscar jurisprudencia ¿sale? entonces lo más rapidito porque el cliente le urge el recurso lo quiere ya pues en Google jurisprudencia de tal cosa ¿qué le hicieron al cliente? lo multaron jurisprudencia de multa fiscal ¿qué le hicieron? le terminaron un procedimiento aduanero jurisprudencia en materia aduanera leo que tenga relación y que le beneficie a mi cliente porque a veces son todo lo contrario a lo que mi cliente estableció o lo que mi cliente hizo o confirman que estuvo mal mi cliente entonces mejor no la pongo entonces de alguna manera antes de citarla y ponerla aquí la tengo que leer y pensar realmente si es conveniente o no ajustarla aquí entonces regresándome al escrito ya quedamos que era una inconsistencia entre lo que dice la ley y lo que realizó la autoridad en relación ¿sí? con la jurisprudencia bien fácil no saben qué poner no sé ni qué poner pónganle en google agravio de si quieren lo hacemos para que vean agravio de una negativa de devolución lo ideal es que lo hagan ustedes no lo pueden hacer necesitan una ayudita yo no les voy a ayudar a lo mejor yo no puedo hacerlo pues se van a google y en google van a encontrar algunos agravios los leen y entonces después tratan de redactar lo que ustedes pretenden y sirve mucho entonces antes de hacer el agravio leen jurisprudencia y leen algunos otros agravios que ya hayan redactado los pueden usar estamos siempre y cuando ustedes consideren que son válidos y en internet ya hay muchos de esos agravios ¿sale? de cualquier manera en materia fiscal lo fuerte no es un agravio lo fuerte son las pruebas ¿estamos? eso es lo fuerte porque en materia fiscal ¿sí? existe el principio de que la autoridad todo lo hizo correcto todas sus facultades están bien sus actas tienen fe y nosotros tenemos que probar lo contrario ahí está ahí me da la receta tengo que probar lo contrario o sea con argumentos no lo voy a ganar ¿de acuerdo? tengo que probar ya que terminé mis agravios me voy a ir entonces a ese capítulo al de pruebas ¿estamos? aquí viene que es el número 6 y lo pongo con negrita y ¿qué prueba es la que voy a agregar en materia fiscal? la prueba que voy a agregar en materia fiscal en primera instancia va a ser que mi cliente es un inocente fiscal ¿y cuál es la prueba de ser inocente fiscal? en el caso de multas solo que tenga un documento que acredite que haya cumplido pero en el caso de un crédito la prueba idónea en materia fiscal es la pericial contable entonces es la que voy a agregar se ofrece la prueba pericial contable a cargo de alguna contadora titulada que me dé su nombre a cargo de la CP Sandra Rodríguez bueno lo demás ¿sale? con número de cédula y voy a poner aquí tu número de cédula ¿sale? y le vamos no le vamos a poner su domicilio porque después lo van a saber pero le pondríamos de enseguida su domicilio ¿sale? ¿hecho? con la finalidad tengo que decir para qué estoy agregando la prueba pericial con domicilio en a fin de acreditar quien contestará el siguiente cuestionario y aquí pongo el cuestionario así algo sencillo determine usted el impuesto al valor agregado de la persona ya no se sea ADCB revise la información contable y determine la cantidad que se le tiene que devolver a la empresa ya no se sea ADCB aquí las preguntas que quiero que conteste todas dirigidas al dinero a cuánto es lo que en realidad tiene que pagar mi cliente ¿sale? ¿cuántas preguntas las que ustedes quieran? ¿sale? las que ustedes quieran que resuelva el perito ¿cuántas se me ocurren? pues muchas desde cómo se hasta lo que yo no sé cómo se calcula el impuesto sobre la renta de las personas físicas también lo puede resolver lo que no puede un perito contestar o sobre lo que no puede dictaminar es sobre cuestiones de legalidad es decir un perito no puede interpretar la ley no le puedo preguntar al perito que interprete el perito el artículo tal de la ley del impuesto sobre la renta con la finalidad de determinar si estoy obligado van a pagarlo no un perito no interpreta las leyes el perito es técnico y solamente va a expresar su opinión respecto a la forma en que tú pagaste los impuestos el perito desde luego que tiene que estar a tu favor y debe ser algo inocente en materia fiscal porque si no el perito va a confirmar que tú hiciste las cosas mal un perito toma protesta si entonces ya que pongo las preguntas determine el ISR ¿sale? para tal efecto solicito que sea citado a tomar la protesta de ley a tomar protesta de ley y se le permita rendir su peritaje si si debes los impuestos así evidentemente olvídate de la pericia ¿dicho? que va a confirmar que en lugar de ser un inocente fiscal pues estás condenado en materia tributaria ¿estamos? ojo si no ofreces pruebas o alguna prueba en el recurso pierdes la oportunidad de presentarla más adelante quedamos que eran otras dos instancias ¿verdad? si no las presentas aquí ah se me pasó presentar este escrito se me olvidó presentar esto al menos que sean pruebas supervenientes acredites que apenas las acabas de conseguir pero una pericial ¿verdad? que no apenas la acabas de conseguir a lo mejor un documento si pero un perito lo pudiste haber ofrecido desde esta etapa del recurso ¿de acuerdo? ya que toma protesta le dan un plazo para presentar su dictamen y lo entregan ¿si? ¿creen que vamos a ganar el recurso o no lo vamos a ganar? algunos se ganan y otros se pierden dependiendo de la materia la mayoría se pierden ¿no? porque es la misma autoridad y en ocasiones no reconoce los errores o las inconsistencias que su acto tuvieron acuérdense que son servidores públicos están sujetos a responsabilidades si ellos mismos echan abajo todos sus actos pues los van a despedir ¿si? entonces también esa parte es fundamental que la tomemos en consideración no se enojen si le resuelven un recurso en contra cuando ustedes tenían la razón no se enojen traten de entender ¿qué es lo que pasa? de cualquier manera si la autoridad hizo mal en la siguiente instancia se los van a reconocer ¿de acuerdo? ya que ofrecí la prueba pericial que hice las preguntas voy a solicitar la suspensión y lo voy a hacer en un capítulo muy grande con mayúsculas centrado y le voy a poner con fundamento en el artículo ¿cuál artículo? les dije que era muy importante y hasta se los leí del código fiscal de la federación 144 párrafo segundo ¿verdad? del código solicito de manera le voy a poner también el artículo 8 constitucional por favor el artículo 8 constitucional que regula el derecho de petición y el 144 del código fiscal ¿sale? solicito de manera pacífica y respetuosa la suspensión de los actos de la autoridad fiscal en específico del procedimiento administrativo de ejecución hasta en tanto se resuelva la presente el presente recurso lo anterior en virtud de que no se contraviene el orden público ni se transgrede normas de interés social de preferencia busquen jurisprudencia que hable sobre la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución en el recurso o suspensión del procedimiento administrativo de ejecución la copian y la pegan aquí abajo le van a poner respalda mi solicitud la siguiente jurisprudencia la copian y la pegan ahí aquella jurisprudencia que hable sobre suspensión ojo si ojo acaba de haber una reforma en la ley del infonavit que no acepta esta suspensión sin garantía eso transgrede el código porque el código habla de que es sin garantía entonces es importante que fundamenten cuando se trata del infonavit que fundamenten correctamente la parte de la suspensión o nada más la piden así estamos ya por último para terminar vienen los puntos petitorios si perdón se supone que sí porque acuérdate que el del infonavit es un reglamento y el código está por encima y además existe un principio en la constitución que dice que la constitución favorecerá en todo momento las personas los derechos de las personas y aquí es un derecho que tú tienes como persona y pues te favorecen todo tiempo ¿si? ¿alguna otra duda? dudas hasta aquí ya vamos a terminar que despierten ya despierta deja de ronjar bueno hasta aquí alguna duda dudas ya para el cierre del escrito el cierre ¿si? los otros escritos son iguales la única diferencia es que en materia de el infonavit es registro patronal nada más ¿si se fijaron? los otros escritos se redactan de la misma manera de hecho pues ya no nos hay que hacer el tiempo para compararlo con el juicio contencioso sin embargo bueno pues ya en otra oportunidad pues esperemos invitarlos a que puedan ver cómo se elabora ese documento que también tiene su complejidad es un poco más técnico en el sentido de los agravios pero de la misma manera en el juicio contencioso lo más fuerte son las pruebas acuérdense por favor las pruebas es fundamental ¿qué otras pruebas voy a agregar? voy a agregar también como pruebas los mismos actos de la autoridad porque ahí en los actos de la autoridad se desprenden las ilegalidades de preferencia indiquen la hoja y el párrafo en donde detectaron la ilegalidad del acto de la autoridad en la hoja tal en tal violenta mis derechos por esto y por esto ¿si? ¿alguna duda? quedamos que el código nos indica que en materia fiscal sea IMS Infonavit SAT el código fiscal de supletorio no es en materia ahí no tenemos que garantizar cinco meses ¿estamos? cinco meses y la autoridad lo va a respetar de hecho ha ocasionado a algunos clientes que presentan el recurso y les llega el procedimiento administrativo de ejecución en cuanto ustedes hayan presentado el escrito se le dejan una copia al cliente para que lo tengan en el domicilio fiscal por si llegan a tratar de ejecutar el procedimiento administrativo de ejecución para que se los muestra a los ejecutores ¿si? y de preferencia pues dejarle ahí lo que les hable para dictarle la redacción que tienen que expresarle al ejecutor decirles que con fundamento del artículo del código fiscal yo gozo de la suspensión mientras sea el tiempo de resolución del recurso porque si me ha pasado que el cliente es de cualquier manera aunque esté presentado el recurso si no le suspenden el PAE incluso en el mismo instituto en los mismos organismos públicos no tienen comunicación entre áreas no se comunican entre ellas entonces una no le informa a la otra que hay recurso y entonces los otros pues no saben y van y ejecutan ¿si? entonces para que tengan cuidado incluso llegan a ejecutar créditos me ha tocado verdad también han llegado a ejecutar créditos que ya hasta se habían litigado y se habían ganado y los vuelven a ir a ejecutar o sea que hay que estar ahí al pendiente con los procedimientos administrativos de ejecución y ver de qué se trata o sea le los llegan a repetir e incluso para ejecutar el procedimiento administrativo de ejecución son cinco años me ha tocado que van al año siete o al año ocho y hay que presentar el recurso ¿saben? hay que presentar el recurso porque ya ya prescribió es uno de los de los puntos importantes en materia fiscal ¿si? entonces la autoridad si es muy arbitraria de hecho desafortunadamente nos guste o no la autoridad pues hace lo que se le da a su ganó hay otras que actúan muy bien muy correcto pero hay otras que de plano hacen con el código fiscal y con las disposiciones tributarias lo que quieran ¿si? ¿alguna duda? siguiente puntos petitorios los va numerando creo que este es el número tres o cuatro no me acuerdo ¿qué le voy a pedir? inicio tiene su chiste porque en ningún lado dice todo lo que le estoy explicando o sea ninguna bibliografía expresa esto bueno salvo uno de mis libros esto si viene en uno de mis libros pero de ahí en más la bibliografía no expresa que va a contener los puntos petitorios los puntos petitorios yo empiezo a redactarlos desde el comienzo del documento entonces ¿qué pido primeramente? primeramente le voy a pedir que se me acepte o se me tenga por presentado el escrito siguiente se me tenga por acreditada mi personalidad siguiente se me tenga por designando domicilio para notificaciones siguiente se me tenga por designando a las personas autorizadas para recibir esas notificaciones también puedo nombrar a un abogado aquí en el escrito de recursos aquí en los puntos petitorios puedo nombrar a un abogado o abogada ¿sale? entonces si voy a nombrarlo aquí lo lo designo se designo como abogado de mi parte a tal persona ¿sale? si no si voy a hacerlo yo por derecho propio porque a lo mejor soy contador y contadora no soy abogado ¿puedo presentar el recurso? claro que sí ya tienen las herramientas necesarias para hacerlo entonces no ocupan título ni cédula de abogados para hacer este escrito entonces no le pondría al abogado pero sí expresaría desde luego si si pondría yo este lo que es pues el nombre mío que soy el contador o contadora para que a mí me entreguen las notificaciones en mi despacho reitero si es electrónico pues no a ver de otra va a llegar por buzón tributario pero las contadoras controlan el buzón tributario y todos los clientes saben más hasta que la pareja porque se saben el usuario y contraseña y saben de qué se gastan todo su dinero la pareja no así es y sabe con quién se los gasta y en dónde y a qué hora porque ese pdi trae la fecha y la hora mira este canijo se fue a tal día a tal hora a tal lugar entonces aquí en este caso pues va a ser contado la contadora que va a colocar aquí su nombre que va a ser autorizado para ir y recibir notificaciones se me tenga como designando a tal persona ya sea como abogado o notificaciones nada más para oír recibir notificaciones siguiente se me tenga por ofreciendo las pruebas en el capítulo correspondiente en el capítulo correspondiente para que sean desahogadas en la etapa o por procesal oportuna para que sean desahogadas en la etapa procesal oportuna siguiente que más le voy a pedir antes algo muy importante que le voy a pedir que el cliente no quiere que le pase que se suspende el procedimiento administrativo de ejecución mientras dure el recurso ahora si alguien dijo por ahí el último alguien mencionó el último que se elimine el crédito que se elimine la multa que se deje sin efectos el embargo lo que yo quiero en general sería el último que voy a pedir hay una leyendita que se las voy a regalar que me la enseñaron por ahí pero ese es el fundamental que se elimine el crédito que se elimine la multa que se declara improcedente el embargo si en el momento procesal oportuno se elimine se o sinónimos verdad el acto fiscal consistente y al final le pongo una leyendita que me gusta atender de conformidad con la petición por ser justa y apegada a derecho atender de conformidad con la petición por ser justa y apegada a derecho ahora si el último requisito que yo borré verdad se acuerdan que mandé uno para dos y el último nombre firma fecha del recurrente si es por un son tributaria pues es firma electrónica con el usuario y la contraseña de las que tienen los contadores y las contadoras alguna duda dudas nada no bueno pues no les quito más su tiempo muchas gracias por su atención gracias